Ah beecam, madem böyle bir şey yapacaktım, manada haber versedin bari. İyi mil olursun. Şimdi olup bitene, herkese anlatacağım. Benim asıl sinirlendiğim, beni kandirmaya çalışmasın. Sen beni mi takip ediyor? Hab trzy alemya çıkkın. Anca havalı olursun. Evet, ama buna izin vermeyeceğim. está bien ahora. Frat, me robaste la felicidad. Ahora estás sentado aquí felizmente. Ahora les contaré a todos lo que pasó. Tío Ahmed, ¿cómo puede una persona ser al mismo tiempo pecadora y sin pecado? Dylan, lo que realmente me enoja es que intente engañarme. ¿Me estás siguiendo? Varane, salí a tomar un poco de aire. Dylan, solo puedes tomar aire fresco. Zebrille, ¿estás enamorado de Jasmine? Dylan, no te quedes al aire libre, después de todo estás muy enfermo. Abin, si esto continúa más tiempo, ¿no se enojará más? Sabia, sí se enojará, pero no lo permitiré. Hola a todos, la tensión entre Dylan y Varane continúa. Resultó que Cian estaba jugando una mala pasada. Creo que la terquedad de Dylan ha disminuido un poco más. Por eso se divierte con Varane. Por otro lado, la tensión entre Gul y Frat terminará. Frat decidió contarles a todos sobre el error que cometió. Espero que no retroceda en esta decisión. Hassan recibe el castigo que se merece. Nos espera un episodio muy emocionante y hermoso. Espero al menos 1000 me gusta para este vídeo de todos los fans de Dylan y Varane. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.